El cuento ¡Rojo! 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 ¡Todo rojo! ¿Rojo? No, Pocoyo, es amarillo ¡Como tú! ¡Amarillo! ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli amarilla! ¡Amarillo, como el cuento! Sí, Eli, es que Pocoyo tiene un cuento mágico Y cuando pasas las páginas, todo cambia de color ¡Qué buena idea, Eli! ¡Vamos a buscar a Pato! ¡Sí, Pato! ¡Hola, Pato! ¡Pato! Igual tenemos que explicarle a Pato que gracias al cuento ahora todo va a ser azul ¡Pato azul! ¡Oh! ¡Pareces un arándano con pico! ¡Qué quiero decir que... Creo que deberías mirarte en un espejo Pero, Pato, si es un azul precioso Ahí tienes razón Un pato debe ser amarillo o pato ¡O verde! ¡Verde! La verdad es que es un color muy favorecedor, ¿verdad, Chico? ¡Vaya! Eli dice que ahora el cuento le toca a ella ¡No! ¡Mi cuento! ¡Naranja! ¡Qué hermoso color para una elefanta! ¡Naranja! ¡Mío! ¡Morado! Me temo que Eli y Pato no están muy contentos con ese color ¡Ay, un feo! ¡Chicos, chicos! Pero, ¿cuántos colores tiene ese cuento? ¡Para! ¡Mi cuento! ¡Guardar! ¡Ahí va! Al guardar el cuento se ha ido la luz ¡No! ¡Se han cambiado los colores! A ver, Pocoyo ¿No se te ocurre cómo solucionar esto? Me refería a compartir el cuento ¡No! ¡Mi cuento! ¡Mi cuento! ¡Venga, Pocoyo! Además, si compartes el cuento igual se ordenan los colores ¡Ah! Pues no ¡Y aquí vamos otra vez! ¡Por fin! ¡Mira, Eli! ¡Vuelves a ser rosa! ¡Oh! ¡Vaya! Los colores se han mezclado Tienes razón, Pato Ya es hora de recuperar vuestro color ¡Oh! ¡Chicos! ¡Habéis perdido el color! ¿Color? ¡Oh, no! Todo el cuento está en blanco Ya nunca volveremos a ver el rosa de Eli Ni el amarillo de Pato Ni el hermoso azul de... ¡Idea! Pocoyo, has tenido una idea ¡Pato! ¡Elige el color! ¡Ahora, Pato! ¡Y yo! ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¿Pero crees que funcionará? ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Bravo por los cuentos! ¡Y bravo por una colorida amistad! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento ¡Pocoyo! Érase una vez un dinosaurio que quería ir a una isla! ¡Pocoyo! Entonces se subió a un barco Pero el barco se hundió Entonces se montó en un bote Y el bote se hundió también Por lo que empezó a nadar Y cuando llegó a la isla Llamó por teléfono a su amiga la hormiga Le pidió a la hormiga que viniese también a la isla Por lo que la hormiga se subió al barco Pero el barco se hundió Entonces la hormiga se montó en un bote Y el bote se hundió también Por lo que la hormiga empezó a nadar Y cuando la hormiga llegó a la isla Construyeron un precioso castillo de arena Y se lo pasaron fenomenal Fin Un caballo para Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué tienes ahí? Libro ¡Ah! ¡Un libro con ilustraciones! ¡Muy bonito! ¿Pelota? Sí, sí, una pelota Muy bien ¿Pez? ¡Exacto! ¡Es un pez! Árbol ¡Sí, señor! ¡Un árbol! ¡Excelente! Esto se te da muy bien, Pocoyo ¿Qué es eso? ¿No sabes lo que es, Pocoyo? Te daré una pista Galopa y hace... ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué dibujo es ese? ¡Un caballo! ¡Es un dibujo de un caballo! ¿No sabes lo que es un caballo? Veamos Los caballos son animales muy grandes Comen hierba y hacen un sonido así Corren muy rápido, tan rápido como un coche Los caballos son animales tremendamente fuertes y muy bellos Y hasta se puede cabalgar sobre ellos ¿Te imaginas, Pocoyo, montando a caballo? Intenta imaginarlo Pocoyo Caballo Caballo, caballo, caballo Caballo, caballo, caballo Caballo, caballo, caballo Caballo, 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 caballo Caballo, caballo, caballo Caballo, 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 caballo Caballo Son Eli y Pato Saluda, Pocoyo Me parece que Pocoyo quiere un caballo a toda costa ¿No sabréis dónde encontrar uno? Pocoyo, Pato y Eli no pueden ayudarte, no tienen un caballo Sentados Caballo, caballo, encontrar uno Caballo, 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 caballo Valentina, pajarito, me temo que Pocoyo ya solo quiere dibujar caballos Caballo, 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 caballo ¡Mira! ¡Cuatro patas! ¿Podéis decirle a Pocoyo si eso es un caballo de verdad? ¡No! ¡Es un perro! ¡Es Lula! Caballo, 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 caballo Caballo, caballo 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 Pocoyo, deja ya de gritar No tenemos ningún caballo Si por mí fuera tendrías cientos de caballos Estarían por todas partes Solo verías caballos y más caballos Pero vives en el mundo de Pocoyo Y aquí no hay caballos Caballo Sombrero ¿Para qué quieres el sombrero de Pato? ¡Caballo! ¡Ah, ya veo! Para decir caballo, aún más fuerte ¡Qué desastre! Me temo que mis palabras no han servido de nada ¡Caballo! 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 Por favor, ¿cómo podemos acabar con esto? ¿Tienes una idea, Eli? ¡Caballo! ¿Qué ha sido eso? ¡Mira! Alguien ha hecho un caballo para ti ¿Podéis decirle a Pocoyo quién ha construido ese estupendo caballo para él? ¡Pato y Eli! ¡Sí! ¡Son Pato y Eli! Escucha, Pocoyo ¿Oyes eso? Es un ruido muy raro ¿Caballo? No, no es un caballo No, no es un caballo Es el sonido de un elefante llorando Eli, solo quería que estuvieras contento, Pocoyo Me temo que no te has portado muy bien con ella ¡Lo siento! Lo siento Lo siento, Pato ¡Caballo! ¡Oh, no! ¡No empieces de nuevo con lo del caballo! ¡No! ¡Pocoyo quiere el caballo de Eli y Pato! ¡Fantástico! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por los caballos de mentira! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Los cuentos de Pocoyo Hola, Pocoyo. ¿Qué es eso? Un cuento. Érase una vez un dinosaurio que fue al zoo. Se lo estaba pasando genial. Así que llamó a su amiga la hormiga. El dinosaurio le preguntó si quería ir también al zoo. La hormiga fue al zoo, pero el dinosaurio ya no estaba allí. Porque estaba en el museo. Se lo estaba pasando tan bien que volvió a llamar a su amiga la hormiga. Y le dijo que fuera al museo. La hormiga fue al museo, pero el dinosaurio ya no estaba allí. Porque estaba en el cine. Le gustó tanto la película que volvió a llamar a su amiga la hormiga. Y le dijo que fuera al cine. Entonces, la hormiga y el dinosaurio vieron la película juntos. La película era sobre un zoo, un museo, y dos amigos que iban al cine. Fin. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Por lo que veo, estáis todos disfrazados para Halloween. ¡Hola, Nina! ¿Y tu disfraz? ¿Qué no sabes lo que es Halloween? Pues Halloween es una noche muy especial en la que la gente se divierte intentando asustar a los demás. ¿Ves? Una momia terrorífica. ¡Un hombre lobo! ¡Y un pirata fantasma! ¿Qué pasa, Pato? ¿Vas a contarnos un cuento de miedo? Muy bien. ¡Vamos a escucharlo! Había una vez un viejo pirata. El pirata navegaba por un océano muy, muy oscuro y llevaba un baúl que estaba lleno hasta los topes. ¡Estaba lleno de chuches! De repente, surgió de entre la niebla un barco fantasma. Un barco fantasma. El pirata fantasma envió un pulpo gigante a robar el baúl. y convirtió todas las chuches ¡En Chuches Fantasma! Bueno, supongo que no daba tanto miedo, ¿verdad? ¿Pocoyo? ¿Quieres intentarlo tú? ¡Sí! Había una vez un niño normal y corriente que cuando había luna llena se convertía en el terrible, temible e insoportable ¡Niño Lobo! ¡El niño Lobo solo quiere jugar con el palo! ¡Ay! ¡Au! 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 ¡Eli! ¿Quieres intentarlo tú? Había una vez una momia que se fue al cementerio una noche oscura de tormenta de picnic con sus muñecas. Y cuando empezó a sonar una extraña e inquietante melodía ¡Hicieron todos una fiesta de baile zombi! ¡Pues a Nina no le da ningún miedo! ¡Uy! ¿Quién será? ¡Truco o trato! ¡Ese sí que ha sido un buen susto! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Muy bien! ¡Toda una estrella en baile! Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! ¡Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento! Había una vez un dinosaurio que estaba montando en bicicleta. Estaba tan contento... pero empezó a llover y se mojó mucho. Al dinosaurio no le gustaba estar mojado, por lo que su amiga la hormiga le ayudó a secarse. Le gustó tanto... que se mojó otra vez. La hormiga le ayudó a secarse de nuevo. Al dinosaurio le encantaba que le secasen, por lo que se mojó una vez más. Después le secaron... mojado... seco... muy mojado... y seco... fin. Aquí están nuestros amigos Pocoyo, Pato y Eli. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Genial! ¡Un baúl de disfraces! ¿Para qué son esos trajes? ¿Alguno de vosotros sabe lo que Pocoyo y sus amigos quieren hacer hoy? ¡Disfraces! ¡Disfraces! ¡Sí! ¡El día de hoy promete! ¡Cuento, cuento! ¡Cuento, cuento! ¡Ah! ¿Quieres que me invente un cuento? Un cuento donde todos vosotros seáis los protagonistas. Bueno, puede ser divertido. Y en fin, además, yo no soy mal narrador. ¡Preparaos! ¡Vaos! Érase una vez un reino no muy lejano donde vivía un valiente príncipe. ¡Oh! ¡Vaya! Eh... ¡Basta, basta, basta! Un príncipe siempre lleva corona. ¿Alguno de vosotros puede aclarar a nuestros amigos quién es el príncipe? ¡Pocoyo! ¡Sí, es Pocoyo! ¡Lo siento, chico! ¿Dónde estaba? ¡Ah, sí! El joven príncipe se llamaba el príncipe Pocoyo. ¡Bravo! ¡Era muy valiente! ¡Y muy apuesto! ¡Y fuerte! ¡Ah, sí, sí! ¡Y alto, por supuesto! ¡Pero el príncipe Pocoyo no estaba solo en su reino! Encerrada en su torre vivía una hermosa princesa elefante con... ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Aves no! ¡Gracias, pajarito! ¡Ahuecando el ala, ala! ¡Bien, gracias! ¡Sigamos! ¡Sin duda era la criatura más dulce y delicada del universo! ¡Tan frágil y hermosa! Y... 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 ¿Forzuda? Bueno, no tengo palabras. Impresionante, Eli. Pero me gustaría aclarar que esta no es exactamente la historia que yo... Perdona, perdona. Bueno, ¿por qué no? ¿Qué princesa busca flores pudiendo levantar pesas? Mmm... ¿Por dónde iba? Ah, sí, sí, sí. Esta delicada y moderna princesa elefante amaba al príncipe Pocoyo. Y el príncipe también la amaba. Bueno, no va tan mal después de todo. Pero la tristeza la invadía. Porque un pato loco... Impedía que jugase con su amado príncipe Pocoyo. Era malo. Y cruel. Y... Venga, vamos, pato. Se supone que eres el malo. Bueno, está bien. Mira, la próxima vez, tú serás el príncipe. ¿Te parece? Tienes mi palabra, ¿de acuerdo? ¿En serio, pato? ¿El papel es tuyo? Bueno, continúo. Este pato loco estaba desquiciado. ¡Y muy loco! . Más loco. . Bueno, sólo un poco más loco, pato. Ajá. Perfecto, gracias Pato Así que cuando Pato Loco vio acercarse al joven príncipe Decidió asustarlo para siempre con su feroz dragón lanzallamas Sí, que saltó sin piedad sobre el príncipe y se lo comió A besos Esto a Pato Loco no le gustó nada, estaba furioso Y mandó llamar a su mejor guerrero El caballero dormilón y su despiadado ejército loco Otra vez por aquí, pajarito Esta vez no había escapatoria El príncipe Pocoyo estaba rodeado ¿Qué podía hacer? Como lo cortés no quita lo valiente El amable príncipe les invitó a un banquete y a una buena siesta Pero Pato Loco no podía soportarlo Estaba tan lleno de ira que... Que se puso a regar las plantas ¿Y la princesa elefante? Se escapó con su patinece ¡Eli! ¡Eli! Pero esto no es lo que... ¡Ay! ¡El príncipe Pocoyo se fue de rally! Y el pato loco se compró un canario ¡Eh! 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 ¡Un momento! ¡Ahora lo entiendo! ¡Ya lo tengo! Érase una vez un grupo de amigos Que juntos ¡Se lo pasaban bomba! ¡Sí! ¡Y colorín colorado! Este cuento se ha acabado ¡De momento! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Ánima! ¡Muy bien! ¡Vas por buen camino! ¡Genial! Parece que tras la ventana tenemos un pez Los cuentos de Pocoyo Hola Pocoyo ¿Qué es eso? Cuento Vaya Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento Érase una vez Un dinosaurio que quería participar en los Juegos Olímpicos Así que su amiga la hormiga decidió ayudarle a entrenar Tenía que correr Nadar Y montar en bicicleta El dinosaurio estaba muy cansado Pero la hormiga le decía que tenía que continuar Por eso siguió corriendo Nadando Y montando en bicicleta Y al final Ganó Fin Dinosaurios Hola Pocoyo Hola ¿Qué haces con esas plastilinas? ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Has hecho un tierno gatito! ¡Oh! ¡Dinosaurios! ¡Ah claro! ¡Qué tonto! ¡Son dinosaurios! ¡Qué fiero! Pero ¡No vayas a despertar a Pajaroto! ¿Y cuál es tu dinosaurio favorito, Pocoyo? ¡Es el temible Pocoyosaurio Rex! ¡El dinosaurio más fiero de la prehistoria! ¡Vamos! ¡Pato, es que Pocoyo está jugando a que es un temible dinosaurio! ¡Pocoyo y osaurio Rex y yo! ¡Lagartijatú! ¡Pato! ¡Es el patodáctilo con su potente rugido! ¡Ay, qué emoción! ¿Cuál de los dos dinosaurios será el más fiero? ¡Pato, cuidado! ¡Que Pajaroto está! ¡Olvídalo! Me temo que con vuestra competición habéis despertado a Pajaroto ¡Ah, vaya! ¡Ah, vaya! ¡Eli, no podemos decidir cuál es el dinosaurio más fiero! ¿Tú qué crees? ¡El Diplo Eli! ¡Vaya! Esto va a ser más difícil de lo que pensaba ¡Eh, rugid bajito! ¡Pocoyo! ¡Que vais a despertar a Pajaroto! ¡Eli, no! Quizá no la habéis despertado después de todo ¡Mira el lado positivo, Pajaroto! Ya que estás despierta, puedes jugar a los dinosaurios con tus amigos ¿El meteorito? ¡Pero se acabó con los dinosaurios! ¡Creo que ya tenemos ganador! ¡Pajaroto! ¡Cuidado! ¡Vivan los dinosaurios que respetan la hora de la siesta Adiós Hasta la próxima Con última vuelta ¿Quién ganará? ¡Increíble carrera! ¡Todos merecen ganar! ¡Pocoyo va en primer lugar! Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! ¡Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento! Érase una vez un dinosaurio que fue a visitar a su amiga la hormiga La hormiga estaba limpiando dentro Cuando el dinosaurio entró, la hormiga dijo ¡Fuera! Así que el dinosaurio salió de la casa Pero entró de nuevo La hormiga dijo ¡Fuera! Y el dinosaurio salió otra vez Pero volvió a entrar Y después volvió a salir El dinosaurio estaba fuera Pero entró de nuevo Y salió El dinosaurio estaba fuera una vez más Y cuando volvió a entrar La hormiga ya no estaba allí Porque ahora Ella estaba fuera Fin Las mil puertas ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! Vaya ¿Qué es eso? Puerta ¡Claro! Me pregunto qué habrá detrás ¿Creéis que Pocoyo debería abrir la puerta para averiguarlo? ¡Sí! ¡Ábrela! ¡Ábre la puerta! Una puerta para ver el cielo ¡Qué extraño! ¡Pato! ¡Pato, el cielo! ¡Mira! ¡Pero! ¿Y el cielo? ¿Dónde está? Creo, creo... Espera Creo que Pato quiere seguir mirando los peces ¡Nos! ¿Pato? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo a dónde ha ido Pato? ¡Se marchó por la puerta! ¡Se fue! ¡Pato! ¡Estás ahí! ¡Pocoyo te está buscando! ¡Espera! ¡Pocoyo! ¡Pato acaba de estar aquí! ¡Os habéis cruzado por los pelos! ¡Espera! ¡Pato! ¡Pato! ¡Ah! ¡Pocoyo! ¡Me temo que Pato se te ha vuelto a escapar! ¡Ya! ¡Esta puerta es muy, pero que muy rara! ¿Abrimos otra vez? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí va otra vez! ¡Pero bueno! ¡Otra puerta! ¡Ah! ¡Más puertas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Otra puerta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, Pocoyo! ¡No puedes rendirte! Mmm, eso me ha sonado muy familiar. ¿Alguno de vosotros sabe quién ha hecho ese sonido? ¡Pato! ¡Es Pato! Sí, creo que tenéis razón. ¡Parece Pato! Quizás deberías pedir ayuda, ¿a poco yo? ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Pato! ¡Pato! ¡Fantástico! ¡Eli ha encontrado a Pato! ¿Qué pasa, Eli? ¿Tienes que irte ya? ¿Estás ocupada? Bueno, vale. ¿Qué estará haciendo Eli, que es tan importante? ¡Eso era lo que tenía que hacer Eli! ¡Preparar la fiesta! ¡Qué divertido! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y por no rendirse! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Genial! Has conseguido una foto perfecta. Intenta hacerle una foto a Nina esta vez. ¡Genial! Has conseguido una foto perfecta. Consigue una buena foto de Pato. ¡Guau! ¡Qué foto tan buena! ¡Enhorabuena! Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! Érase una vez un dinosaurio y una hormiga que estaban jugando juntos. Cuando de repente... ...apareció un fantasma. Y poco después... ...desapareció. La hormiga y el dinosaurio fueron a dar un paseo en bici juntos. Y de repente... ...el fantasma apareció otra vez. Y después... ...desapareció. Se fueron de merienda... ...y el fantasma volvió a aparecer. Y después desapareció con un sándwich. Se pusieron a jugar a las cartas... ...y el fantasma apareció de nuevo. Y después desapareció. Se subieron a un avión... ...y el fantasma se les apareció también. Y después desapareció. Entonces un día... ...cuando el fantasma apareció de nuevo... ...todos se pusieron a jugar a los fantasmas... ...y se lo pasaron muy bien. Fin. ¡Feliz Navidad! Hace mucho... ...mucho tiempo... ...en una galaxia... ...muy, muy lejana... ...estaba a punto de llegar... ...la mañana de Navidad... ...para el pequeño extraterrestre furioso. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, bebé extraterrestre! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, bebé extraterrestre! ¡Feliz Navidad, bebé extraterrestre! Como cada día de Navidad... ...papá y bebé extraterrestre... ...abrían juntos los regalos. ¡Feliz Navidad, bebé extraterrestre! desaparecía porque tenía que participar en una misión secreta. Año tras año, el pequeño extraterrestre tenía que jugar con sus regalos sol. Año tras año, el pequeño extraterrestre tenía que jugar con sus regalos solos. Observando otro planeta con su telescopio, vio un árbol de Navidad repleto de regalos. Un momento, extraterrestre furioso, no irás a liarla, ¿no? ¿El día de Navidad? ¡Más la rica! ¡Más la rica! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡No pensarás destruir todos esos regalos, ¿no? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yay! Tu regalo, Pato ¡Ah, ah, sí! ¡Está en mitad! ¡Toma, para ti! ¡Pato dice que esa es la corbata que quería por Navidad! Puede que los nombres de los regalos estén cambiados. Y así fue como el extraterrestre furioso fue feliz por primera vez en Navidad. Al fin y al cabo, lo mejor no son los regalos, sino tener con quién compartirlos. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Muy bien! ¡Lo has conseguido a la primera! ¡Guau! ¡Qué buena idea, Pato! Con esa escoba gigante, recogeremos todo en un momento. ¡Bravo! ¡Has recogido todas las piezas! ¡Bien hecho! Ahora está disponible un nuevo cromo en tu álbum. Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento. Érase una vez un dinosaurio que estaba subido a un árbol. Su amiga la hormiga vino a rescatarle en un camión de bomberos. Después vino a rescatarle en una ambulancia. Y después vino a rescatarle en un coche de policía. ¡El dinosaurio estaba a salvo! ¡Hurra! 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 Pero ahora la hormiga se subió al árbol. Por lo que el dinosaurio fue a rescatarla en un camión de bomberos. En una ambulancia. Y en un coche de policía. ¡La hormiga estaba a salvo! ¡Hurra! Fin. Ya es de noche en el mundo de Pocoyo. Y Pocoyo y Pato se preparan para ir a la... Bueno, continúa. Pocoyo y Pato se preparan para ir a la cama. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿No es un poco tarde? A lo mejor estás molestando a Pato. ¡Pato quiere dormir! ¿Por qué no le decís a Pocoyo lo que tiene que hacer? ¡A la cama! ¡Irse a dormir! ¡Sí, Pocoyo! ¡Es hora de dormir! ¡No! Tenemos un problema. Pocoyo no quiere irse a la cama. ¡Pero Pocoyo! ¡Todos quieren dormir! ¿No tiene sueño? ¿Estás seguro? Pocoyo. Lo que Pato intenta sugerir es que necesita dormir y con el ruido de tu avión es imposible. ¡Qué bueno eres, Pocoyo! ¡Muy bien! ¡Eso está mejor! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Y ese ruido? ¿Qué pasa ahora? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Pocoyo ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Pocoyo Puede que no sea el mejor momento para construir una torre. ¿Qué tal mañana por la mañana? Buenas noches. Pocoyo, eh, Pocoyo, tampoco es hora para jugar con trenes. ¡Oh! ¡Mírale, Pato! Parecía imposible, pero se ha quedado dormido. Ahora, por fin, puedes dormir. ¡Oh, no! ¿Qué pasa, Pato? No puedes dormir, ¿eh? Déjame pensar. ¿Qué tal un poco de música relajante? Nada, no funciona. Ya sé. ¿Y si le cantáis a Pato una nana todos juntos? ¡Sí! ¡Cantaremos! ¡Cantaremos! ¿Preparados? Un, dos, tres. Bien hecho. Mirad cómo duermen nuestros dos angelitos. Buenas noches, Pato Buenas noches, Pocoyo Y buenas noches a vosotros también ¡Qué sueño! Adiós, hasta la próxima Los cuentos de Pocoyo Hola, Pocoyo ¿Qué es eso? Un cuento Vaya, me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento Érase una vez un dinosaurio y una hormiga que fueron al supermercado La hormiga tenía una bolsa pequeña y metió dentro una aceituna El dinosaurio tenía una bolsa grande y metió muchas cajas de cereales Después la hormiga cogió una cesta pequeña y metió dentro otra aceituna El dinosaurio cogió una cesta grande y metió más cajas de cereales Entonces la hormiga cogió un carrito pequeño y metió otra aceituna El dinosaurio tenía un carrito muy grande con muchas más cajas de cereales Y al final hicieron una merienda fantástica con todos los cereales y las aceitunas Fin El cuento de Navidad de Pocoyo Mirad, es Eli ¡Hola, Eli! Y aquí van Pocoyo y Pato ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Valentina y Pajarito también han venido! ¡Genial! ¡Qué divertido es jugar en la nieve! ¡Guerra de bolas de nieve! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ajue a la pelota! ¡Buena idea, Pocoyo! ¡Juguemos a la pelota! ¡Yay! ¡En la nieve! ¡Vaya, Pato! ¡Eres un auténtico crack! ¡Vaya, Pato! ¡Es mía! ¡Eli tiene razón! ¡No hace falta enfadarse, chicos! ¡Aaah! Bueno, al menos ya son amigos de nuevo ¡Oh, no! ¡Chicos, venga, dejadlo ya! ¡No hace falta que os enfadéis! ¡Es mía! ¡Venga, chicos! ¡No es época para estar enojados! ¡Eli dice que hagáis las paces con un abrazo! ¡Venga, un abrazo! ¡Sólo un abrazo! ¡Venga, Pocoyo! ¡Dile a Pato algo amable! ¡Es mía! ¡Me temo que esto no está funcionando, Eli! ¡Parece que Eli ha tenido una idea! ¡Un cuento! ¡Muy bien, Eli! ¡Bien, bien, 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 bien! Un cuento de Navidad Esta es la historia del señor Scrooge Un viejo acreedor, avaro y de corazón helado Al que sólo le importaba el dinero Pasaba las horas solo, contando sus monedas Cada vez más amargado y huraño El señor Scrooge despreciaba a todo el mundo La gente por la calle huía ante su presencia Nadie le hablaba Ni llamaba a su puerta tampoco El viejo Scrooge odiaba a todo Pero detestaba la Navidad por encima de todo lo demás Es una inmensa pérdida de tiempo Y especialmente de dinero Solitario, alimentando su rencor y su ira No permitía que el espíritu festivo Traspasase el umbral de su despacho En una noche fría de Navidad Mientras el señor Scrooge dormía recluido en su casa helada Recibió la visita del fantasma de su antiguo socio El señor Marley Este, condenado a vagar en la tierra Por culpa de la codicia que había gobernado su vida Le cuenta su terrible destino Y le anuncia que tres fantasmas Le visitarán en las próximas tres noches El fantasma de la Navidad pasada El fantasma de la Navidad presente Y el fantasma de la Navidad futura Primero llegó el fantasma de la Navidad pasada Que hizo revivir al viejo Scrooge Los recuerdos de su niñez La siguiente noche apareció el fantasma de la Navidad presente Que le mostró las miserias de su vida Aislado y odiado Por culpa de su avaricia La tercera noche llegó el fantasma de la Navidad futura Que le enseñó el terrible destino que le esperaba Si no cambiaba su actitud Scrooge despertó sobresaltado de lo que creía era una pesadilla Pero se sintió liberado Algo había cambiado en él Desde aquel día Scrooge decidió encaminar su vida a hacer felices a los demás Y se convirtió en una persona generosa y vital Que compartía sus riquezas y su nueva alegría Con todo el mundo Eli, ha sido un cuento maravilloso Y supongo que todos hemos aprendido algo de esta moraleja, ¿verdad? ¡Es ría! ¡Oh, no! Pero... Pero... Por favor... Por favor... ¡Pocoyo! ¡Pato! 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 Me pregunto qué más podemos hacer para contentar a estos dos El cuento de Navidad le ha dado a Eli una buena idea Bueno, creo que ya es hora de irse a la cama Ya han sido suficientes peleas por hoy ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Es mía! Mirad, es el fantasma del cuento Y ha venido para anunciar... La visita de los fantasmas de las Navidades pasadas Estamos ahora en el pasado Cuando apenas erais unos bebés Bebé Pato y Bebé Pocoyo ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Vaya, parece que en las Navidades pasadas Érais buenos amigos Ahora recibiréis la visita del fantasma de las Navidades presentes ¡Vaya! ¡Eres un fantasma muy grande! El fantasma de las Navidades presentes Dice que está cansado de vuestras peleas Así que os va a mostrar algo en este sofisticado aparato ¿Lo veis? Todo el tiempo estáis discutiendo ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! El fantasma de Eli pregunta si vais a parar de pelear Pues ahora recibiréis la visita del fantasma de las navidades futuras Pajaroto, ¿eres el fantasma de las navidades futuras? Vale ¡Qué miedo! Pocoyo, creo que estamos en el futuro ¿Y Pato? Pocoyo, me temo que en las navidades futuras Pato no está Discutíais tanto que se ha marchado Pero, antes de marcharse, Pato te ha dejado este regalo Pocoyo, es tu pelota Chicos, parece que todo ha sido una pesadilla Pato Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ok, pues ahora Eli, Pocoyo y Pato quieren decirte algo importante Lo siento, Eli ¡Genial! ¡De nuevo todos amigos! ¡Pato y Pocoyo os quieren pedir disculpas a todos! ¡Pensamos que lo sé! ¡Vamos a la pelota! ¡Qué bien! ¡Amigos, de nuevo! ¡Oh, no! Y aquí acaba este bonito cuento. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Érase una vez una hormiga que quería ir a la playa. ¡Intento la playa! Así que se montó en un avión, en un barco y en una moto. Pero cuando llegó a la playa, echaba de menos a sus amigos. Por lo que decidió llamar a su amigo el dinosaurio. ¿Quieres venir a la playa? Entonces, el dinosaurio se montó en un avión, en un barco y en una moto. Y cuando llegó a la playa, la hormiga y él se lo pasaron genial. Fin. El regalo. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Alguien me puede decir qué es lo que lleva Pocoyo? ¡Un regalo! ¡Es un regalo! ¡Un regalo! ¡Qué emocionante! Me pregunto qué habrá ahí dentro. ¿Vosotros no? Decía que... Me pregunto qué habrá dentro, Pocoyo. ¿Pocoyo? Pocoyo, creo que Eli quiere decirte algo. ¿Alguno de vosotros adivina qué intenta decir Eli? ¡Que abras el regalo! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡No! No, pero... ¿No quieres saber lo que hay dentro? Podría ser cualquier cosa. Una silla bonita, o un lujoso sombrero, o un saltador, o incluso un avión. ¿No quieres abrirlo? ¿Seguro? ¿No quieres abrirlo? Me pregunto qué será. ¡Qué frustrante, ¿verdad? Parece que Eli está planeando algo. ¡Ah, ya entiendo! ¿Vas a montarte en el tren y a quitarle el regalo a Pocoyo? Bueno, no estoy seguro de que sea una buena idea, Eli. De veras, yo creo que... Eli, no creo que Pato quiera hacer eso. ¿Pero qué pasa? Oh, oh, demasiado tarde. ¡Oh, cuidado! ¡No puedo mirar! ¡Hora del baño! ¿Aún no has abierto tu regalo, Pocoyo? Eli. Parece que Pocoyo está vigilando muy de cerca su regalo. ¡Eli! ¡No! ¡Eli! Buenos días, Pocoyo. ¿Has dormido bien? ¡Ah, nada como descansar bien para que te entren ganas de abrir regalos! ¿No? Pero ha pasado un día entero, Pocoyo. ¡No lo puedo soportar! ¡Me muero de curiosidad! ¡Por favor! Eli, ¿qué se te ha ocurrido ahora? ¿Tienes un plan? ¿Una cuerda? ¿Un pato? ¿Y un árbol? Eli, ¿no crees que te estás pasando? No veo que Pato pueda... ¡Ah, no! ¡Ah! Pocoyo, ¿qué haces? ¿Le das el regalo a Eli? ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, ya entiendo! ¡Es tu regalo de cumpleaños para Eli! ¡Por eso no lo abrías! ¡Guau! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y feliz cumpleaños, Eli! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Pero qué ven mis ojos! ¿Vas a pintar un cuadro? ¿Algún retrato? ¡Maravilloso, Pocoyo! ¡Qué curiosidad! ¿A quién vas a pintar? ¡Amigos! ¡Qué idea tan maravillosa! ¡Pintar retratos de tus amigos! ¿Y quién será el elegido? ¡No se me ocurre a quién podrías pintar! ¿Por qué no le echáis una mano? Si fueseis Pocoyo, ¿a quién pintaríais? ¡A Lula! ¡A Lula! ¡Lula! ¡Qué idea tan estupenda! Lula será un modelo perfecto. Vamos, estoy convencido. ¡A Lula será un modelo perfecto. ¡Ese color es perfecto para Lula! ¡No te muevas! ¡A Lula, Lula! Era inevitable, Pocoyo. Pero siempre puedes pintar a otro amigo. ¡Pocoyo, pinta Eli! ¡Caray, Eli! ¡Has nacido para posar! ¡Eli! ¡No me voy! ¡No me va! ¡Eli, Eli! ¡No! ¡No te muevas! Eli no puede estar quieta. Es lo que tienen las musas. Llegan y se van cuando quieren. Pero tiene que haber alguien más que puedas pintar. Un tipo tranquilo y serio. ¡Pocoyo, pinta Pato! ¡No! Es una pose interesante. ¡Este retrato promete! ¡Oh no! ¡Pobre pato! ¡Él solo quería posar para ti, Pocoyo! ¡Pocoyo! ¿A dónde vas? ¿Qué te pasa? ¡Ah! Ya veo. No estás contento con tus retratos. ¡Vamos, Pocoyo! ¡Muéstranos tu arte! ¡No! ¡Ah, vamos, Pocoyo! ¡No! ¡Una miradita rápida! ¡No! A lo mejor vosotros podéis convencerle. ¿Por qué no le pedís a Pocoyo que nos deje ver su cuadro? Si lo deseáis mucho, 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 seguro que nos lo enseña. ¡Adelante, pedídselo! ¡Déjanos ver el retato, por favor! ¡Por favor! ¡Es impresionante, Pocoyo! ¡Cómo has captado el naranja juguetón de Lula! ¡La grandeza rosa de él y... Y bueno, a Pato! ¿Lo ves? Pocoyo, eres un gran retratista. Y está claro que tus amigos saben apreciar tu arte. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Vuelta al cole ¡Hola, Nina! ¡Vaya! ¡Pero qué contenta! ¡Qué mochila tan bonita! ¡Y tiene tu pegatina! ¿Te vas de vacaciones? ¿A visitar a un amigo? Pues entonces no sé. ¿Me puedes dar una pista? ¡Eso es! ¡Ya lo sé! ¡No, no, no! Espera. No tengo ni idea de nada. ¡Para chicos y a picar! ¡Ah, claro! ¡Que vas al cole! ¡Es el primer día de cole! ¡Qué divertido! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! Nina, Pocoyo quiere saber por qué estás tan contenta. ¡Para chicos y a picar! ¡Exacto! ¡Es el primer día de cole! ¿Cole? ¡Cole no! Pero, Pocoyo, ¿por qué no quieres ir al cole? ¡Mochila! ¡Ah, claro! ¡Es que Pocoyo no tiene mochila! ¡Mira, Pocoyo! ¡Ahora ya puedes ir al cole! ¡Hola, Pato! ¡Tú también vas al cole, eh! ¡Genial! ¡Mirad! ¡Pato también tiene su propia pegatina! ¡Pocoyo, Pocoyo! ¡Pocoyo, cole, no! ¿Que no quieres ir? ¿Pero ocurre algo, Pocoyo? ¡Pegatina! ¡Tienes toda la razón! ¡No tienes pegatina y no puedes ir al cole sin una pegatina en la mochila! ¡Ah, gracias, Pato! ¡Pato dice de nada! ¡Pocoyo, el cole está hacia el otro lado! ¡Al cole, no! ¡Pocoyo, Pocoyo, Eli pregunta que por qué no quieres ir al cole! ¡Mis cosas! ¡Vaya, es cierto! No tienes pinturas, ni sacapuntas, ni cuadernos... ¡Al cole, no! ¡Chicos! ¡Definitivamente, Pocoyo no quiere ir al cole! ¡Oh! ¡Pocoyo, estoy seguro! ¿Y qué vas a hacer? ¡Jugar! ¡Pero si todos van al cole! ¡Pah! ¿Y no te parece que el cole puede ser más divertido que jugar tú solo? ¡Pocoyo! ¡No! ¡Cole aburrido! ¡Se lo están pasando genial! ¿No quieres ir a divertirte con tus...? ¡Jajaja! ¡Ajá! ¡El balancín! ¿Y ahora? ¿Están bailando? ¡No! ¡Pocoyo! ¡El teatro! ¡Tu juego favorito! ¿De verdad no quieres ir? ¿Ahora quieres ir? ¡Genial! ¡Pues ya está! ¡Ve! Pocoyo, ¿no piensas ir al cole? ¿Qué ocurre? ¡Ah! ¡Ya veo! Dijiste tantas veces que no, que ahora te da vergüenza. ¡No te preocupes por eso, Pocoyo! ¡Aquí están tus amigos y ya estáis todos juntos en el cole! ¡Qué divertido! ¡Que vivan los amigos y que viva el primer día de cole! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Fotógrafo! ¡Fotógrafo! ¡Adiós! 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 ¡Adi Esto, Pato, dice que aún no habéis visto todas sus fotos de flores Muchas, muchas más fotos de flores Ya no más Tal vez deberías fotografiar algo diferente, Pato Quizá algo menos, menos florido A ver, ¿alguno de vosotros puede sugerir a Pato qué o a quién puede fotografiar? ¡A sus amigos! ¡A Pocoyo, Eli y Pajarito! ¡Exacto, a sus amigos! ¡Buena idea! Todo tiene que estar perfecto ¡Qué serios estáis todos! ¿Alguno de vosotros puede decir a nuestros amigos qué hacer para que la foto sea más alegre? ¡Sonreír! ¡Tienen que sonreír! ¡Exacto! ¡Sonreír todos! ¡Corre, Pato! ¡Ponte tú también en la foto! ¡Ahora quietos! ¡Así nos mováis! ¡Se disparará enseguida! ¡Vaya! Esta no es la foto que esperabas, ¿verdad, Pato? ¡Vamos, Pato, cálmate! Ya sabemos que esa foto no salió como querías Pero siempre puedes volver a intentarlo ¡Ahora está perfecto! ¡Oh, parece que Eli olvidó algo! ¡Perfume, claro! ¡Quieres oler bien para salir en la foto! ¡Listos! ¡Oh, no! Bueno, Pato, ha sido mala suerte que el perfume haya hecho estornudar a Eli ¿Lo vas a volver a intentar? ¡Así se hace! Parece que tus amigos se lo han pasado fenomenal haciendo muecas detrás de ti, Pato A Pato no le gusta ninguna de estas fotos ¡Vaya! Bueno, ahora todo debería ir bien porque no se ve a nadie que pueda estropearte la foto ¡Pobre Pato! Estás enfadado, ¿verdad? ¡Mira, Pato! Aquí podrías sacar una foto sensacional ¿No? ¡Y aquí otra! ¡Mira! ¡No! ¡Mira qué bonita! No, no, bueno Me temo que Pato ya no se cree que queráis posar en serio ¿Cómo podéis ayudar a Pato para que sus fotos queden bien? Una alfombra roja Debe de ser un acontecimiento especial ¿Por qué no echas un vistazo, Pato? Una exposición de fotografía ¡Qué bonitas fotos! ¡Mira! ¡Flores y amigos! ¡Vaya! ¡Esta es impresionante! ¡Sí, Pato! ¡Es una foto maravillosa! ¡Y la has hecho tú! ¿Podéis decirle a Pato si a sus amigos les gustan sus fotos? ¡Sí, les gusta mucho! ¡Canta! ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por sus preciosas fotos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Es muy bonito, Pocoyo! ¿Sabéis cómo se llama lo que ha dibujado Pocoyo? ¡Es un pez! ¡Es un pez! ¡Exacto! ¡Es un pez! ¡Un pez verde! ¡Y una gran obra de arte! ¿Qué quieres hacer ahora, Pocoyo? ¡Dibujos! ¡A ver, a ver! ¿Qué tal si dibujas donde vive el pez? ¡Hola, Pato! ¿Has visto lo que dibuja Pocoyo? ¿Qué ocurre, Pato? ¿Habéis visto? ¿Alguno sabe dónde está viviendo el pez? ¡Está en el cielo! ¡Está en el cielo! ¡Sí! ¡Y muy vivo! ¡Muy imaginativo, Pocoyo! ¿No te convence? ¿Nunca has visto un pez en el cielo, Pato? Bueno, será un pez alado, o un pez alado, o un ala pez al cielo, o... Bueno, no importa. ¿Qué vas a dibujar ahora, Pocoyo? ¡Ah! ¡Un hermoso pez azul! ¡Es un dibujo muy bueno, Pocoyo! ¡Vaya! ¿Quién viene por ahí? ¡Eli! Creo que Pocoyo quiere sorprenderte, Eli. ¡Vaya! ¡Increíble, increíble! ¿Alguno de vosotros se aventura a decir, ¿dónde vive el pez? ¡En la selva! ¡Selva! ¡Vaya, Pocoyo! Esto sobrepasa mi imaginación. ¡Mirad cómo nada derrama en rama! ¡Se mueve como pez en la selva! ¡Otro! ¡Má dibujo! ¿Otro dibujo, Pocoyo? Me pregunto, ¿qué será esta vez? ¡Es un pez rojo fantástico! Me pregunto, ¿dónde vive el pez rojo? ¿Alguno de vosotros sabe dónde vive ese hermoso pez rojo? ¡En el mar! ¡En el mar! ¿Sí? No puedo creerlo. ¡Un pez en el mar! Supongo que este dibujo sí muestra dónde viven los peces en realidad. ¡Wow! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! Eh... ¡Eli! ¡Pato! Creo que Pocoyo quiere haceros un regalo. Esto demuestra que con mucha imaginación... ¡Todo es posible! ¿Es para mí? ¿Un regalo para todos? Vaya, gracias Pocoyo. Eres adorable. ¡Bravo por Pocoyo y por sus fantásticos dibujos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El cuento. ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Cuento! ¡Leer un cuento! ¡Qué gran idea! Mira, tiene una manzana roja, un coche rojo, una mariquita roja y un corazón... ¡Rojo! ¡Uy, mira! ¡Y un Pocoyo rojo! ¡No! ¡Pocoyo es tú! ¿Estás seguro? ¡Pocoyo rojo! ¡Rojo! 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 ¡Todo rojo! ¡Rojo! ¿Rojo? ¡No, Pocoyo es amarillo! ¡Como tú! ¡Amarillo! ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli Amaría! ¡Amaría como el cuento! Sí, Eli, es que Pocoyo tiene un cuento mágico. Y cuando pasas las páginas, todo cambia de color. ¡Qué buena idea, Eli! ¡Vamos a buscar a Pato! ¡Sí, Pato! ¡Hola, Pato! ¡Pato! Igual tenemos que explicarle a Pato que gracias al cuento ahora todo va a ser azul. ¡Pato! ¡Pato azul! ¡Oh! ¡Pareces un arándano con pico! ¡Qué quiero decir que... Creo que deberías mirarte en un espejo. Pero, Pato, si es un azul precioso. ¡Ahí tienes razón! Un pato debe ser amarillo o pato. ¡O verde! ¡Verde! La verdad es que es un color muy favorecedor, ¿verdad, Chico? ¡Vaya! ¡Eli dice que ahora el cuento le toca a ella! ¡No! ¡Mi cuento! ¡Qué hermoso color para una elefanta! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mío! ¡Morado! ¡Ah! Me temo que Eli y Pato no están muy contentos con ese color. ¡Ah! ¡Chicos! ¡Chicos! Pero, ¿cuántos colores tiene ese cuento? ¡Para! ¡Mi cuento! ¡Guardar! ¡Ahí va! ¡Al guardar el cuento se ha ido la luz! ¡No! ¡Se han cambiado los colores! A ver, Pocoyo, ¿no se te ocurre cómo solucionar esto? Me refería a compartir el cuento ¡No! ¡Mi cuento! ¡Tío! ¡Venga, Pocoyo! Además, si compartes el cuento, igual se ordenan los colores ¡Ah! ¡Pues no! ¡Y aquí vamos otra vez! ¡Por fin! ¡Mira, Eli! ¡Vuelves a ser rosa! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Los colores se han mezclado! Tienes razón, Pato Ya es hora de recuperar vuestro color ¡Oh! ¡Chicos! ¡Habéis perdido el color! ¿Color? ¡Oh, no! ¡Todo el cuento está en blanco! Ya nunca volveremos a ver el rosa de Eli Ni el amarillo de Pato Ni el hermoso azul de... ¡Idea! ¡Pocoyo! ¡Has tenido una idea! ¡Ay, Pato! ¡Ah! ¡Elige el color! ¡Ahora, Pato! ¡Y yo! ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¿Pero crees que funcionará? ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Bravo por los cuentos y bravo por una colorida amistad! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡El misterio del monstruo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué es lo que estás construyendo, Pocoyo? ¿Qué es? ¡Monstruo! ¡Ah! ¡Ay, madre mía! ¡Ese dibujo da mucho miedo, Pocoyo! ¡No! ¡Me ha dado un buen susto! ¿Qué vas a hacer con ese monstruo? ¿Vas a asustar a alguien? ¿A quién? Amigos. ¡Mirad! ¡Ahí está Eli! ¡Hola, Eli! ¡Mira, Eli! ¡Un monstruo! ¡Ah! Habías visto ya las piernas azules. Comprendo. ¿Alguno de vosotros cree que Eli está de verdad asustada del monstruo? ¡No! 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 Tenéis razón. Está fingiendo. ¡No te enfades, Pocoyo! ¡Tu monstruo da mucho miedo! ¡De verdad! ¡Es aterrador! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Monstruo, monstruo, monstruo! ¡Ah! ¡Ayuda, monstruo! ¡Deberías ir a mirar, Pato! ¡Tal vez haya un monstruo! ¡Corre, Pato! ¡Ah! ¡Corre, Pato, corre! ¡Huye! No funciona. Pato tampoco se ha asustado. ¡Caja tonta! ¡Pero, Pocoyo! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡La caja de Pocoyo ha caído sobre Pajaroto! ¡Esto tiene muy mala pinta! ¡Eli y Pato! ¡Ese no es Pocoyo! ¡Tenéis que creerme! ¡Alguien me puede ayudar! ¡Es Pocoyo el que está dentro de la caja! ¡No! ¡Pocoyo está en la caja! ¡Oh! 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 Pajaroto, seguro que estás deseando salir de esa caja. Estoy seguro de que tus amigos te ayudarían, Pajaroto. Pero es que creen que eres un monstruo. ¿Qué dices, Pajaroto? Que como todos piensan que eres un monstruo, te vas a convertir en un monstruo de verdad. ¡Oh, no! ¿Qué es eso que suena? El teléfono. Diga. Pato. Creo que Pajarito se está dando cuenta. ¡Sí, Pajarito! Es Pajaroto quien está en la caja. Pajarito, menos mal que lo has descubierto. Pocoyo, Eli, Pato, no tengáis miedo. No es un monstruo de verdad. ¿Alguno de vosotros puede decirles quién está dentro de la caja? ¡Pajaroto! ¡Pajaroto estaba en la caja! ¡Era Pajaroto! ¿Lo veis? Vuestro monstruo no tenía nada de monstruo. Era solo Pajaroto dentro de la caja. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya veo! ¡Qué divertido! ¡Ahora todos podéis ser monstruos! ¡Bravo por los monstruos! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!